Hola, esta es la materia de matemáticas para pensar. Yo soy Arumi Mariela Vela Flores y me hay 10, 17, 18, 08. Y bueno, el tema que les voy a presentar es números geométricos. Espero que esta presentación sea de su agrado. Existen diferentes formas de llamarlos, como números poligonales, polinomiales o figurativos. Y bueno, ¿qué son? Pues son los números que a la hora de representarse mediante puntos, monedas, rocas o cualquier otra cosa, forman polígonos regulares. Se utilizan los números naturales y bueno, existen diferentes formas de clasificarlos, como los centrados, que son cuando tienen un punto en el centro y las asociaciones se hacen alrededor, o los no centrados, que es cuando tienen en su posición 1, pues al número 1, bidimensionales, tridimensionales, entre otros. En este caso nos vamos a enfocar más en los que tienen el número 1 en la posición 1. Tienen su origen en el siglo VI y V a.C. y sus padres son los pitagóricos, los cuales utilizaban piedras en la arena para formar figuras y los clasificaban de acuerdo a los polígonos que hacían. Ellos combinaron el número y la forma, y bueno, su frase era No solo las cosas son en esencia los números, sino que los números son concebidos como cosas. Existieron otros pensadores que también hicieron sus aportaciones, como Aristóteles, Euclides, Nicomaco, entre otros. Pero los importantes son Pierre de Fermat, que hizo su propio teorema poligonal, en el que después Lagrange demostró el caso del cuadrado. Aunque después Gauss descubrió que todo número natural es la suma de al menos tres números triangulares. Y finalmente, Louis Couchy demostró el teorema de Pierre de Fermat. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, empecemos definiendo los números triangulares, que son aquellos que se pueden representar con puntos que formen un triángulo equilátero. Aquí, cada término se obtiene en su manual anterior la cantidad correspondiente a su número de orden. Se puede decir que es la base del triángulo de Pascal. Algunos ejemplos son el 1, el 3, el 6, el 10, el 15, y bueno, podemos decir que su regla es n por n más 1 entre 2. Quiero aclarar que n es cualquier número que decidamos utilizar para la fórmula que necesitemos. Y bueno, nuestro ejemplo dice, tenemos una caja rectangular donde caben 18 lápices pegados. ¿Cuántos cabrían si los formamos como pirámides? Si nos damos cuenta, aplicamos la fórmula n por n más 1 entre 2, donde n va a ser nuestro 18. 18 por 18 más 1 entre 2 es igual a 171. Bueno, podemos seguir con los números cuadráticos o cuadrados, que como su nombre lo dice forman cuadrados. Cuadrados perfectos. Y son el resultado de multiplicar un número por sí mismo, o bien, son números que tienen raíces cuadradas enteras. Al dibujar 2 se les añade una capa de puntos en forma de L invertida, y bueno, algunos ejemplos son el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, y podemos decir que su regla es n al cuadrado. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuál será el área de un cuadrado que tiene los 2 de 8 centímetros? Si nos damos cuenta, vamos a aplicar nuestra fórmula n al cuadrado. En este caso n es igual a L. Entonces la respuesta es 8 centímetros al cuadrado, que nos da 64 centímetros al cuadrado. O si no, por separado, que es 8 por 8, que es igual a 64 centímetros al cuadrado. Bueno, continuamos con los números pentagonales, que como su nombre lo dice forman pentágonos. Estos se pueden ver de dos formas. Una es la suma de un número cuadrado y uno triangular, o bien, la suma del primer número triangular y el segundo cuadrado. Así como lo muestra en la imagen. Algunos ejemplos son el 1, el 5, el 2, el 22. Y bueno, de manera general podemos decir que su fórmula es n por 3n-1 sobre 2. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo. Y dice, ¿cuál es el séptimo número pentagonal? En este caso necesitamos utilizar nuestra fórmula de n por 3n-1 sobre 2. n en este caso va a ser la posición, así que n es igual a 7, por lo que tenemos que es 7 por 7 por 3 menos 1 entre 2, que es igual a 70. Y esa es la respuesta. Y así podemos irnos a lo general. Como lo dije al principio de esta presentación, los números poligonales, como su nombre lo dice, forman polígonos. Y bueno, de acuerdo al teorema de Fermat, dice, todo entero positivo es la suma de 1, 2 o 3 números triangulares. 1, 2, 3 o 4 números cuadráticos. 1, 2, 3, 4 o 5 números pentagonales. Y así nos vamos sucesivamente. Entonces, de esta forma podemos descubrir que la fórmula es l-2 por n al cuadrado menos l-4 por n sobre 2, donde l va a ser el número de lados del polígono y n va a ser la posición que buscamos. Para este caso también tengo un ejemplo. Y como no quería romper la secuencia, entonces seguimos con hexagonales. La pregunta dice, ¿cuál sería el segundo número de los números hexagonales? Bien, vamos a usar la fórmula de l-2 por n al cuadrado menos l-4 por n sobre 2. En este caso l es 6 porque es un hexágono y n es 2 porque es la posición que buscamos. Sustituimos, sería 6-2 por 2 al cuadrado menos 6-4 por 2 sobre 2, que es igual a 12 sobre 2, y eso nos da que es 6. Y bueno, antes de pasar al último subtema de la presentación, quería dar un dato curioso. Cuando Gauss descubrió que todo número natural es la suma de como mucho tres números triangulares, y a lo mucho es la suma de cuatro números cuadrados, escribió en su libreta Eureka, y es por eso que ese descubrimiento se relaciona con esa frase. Pero en realidad esa frase se utiliza como celebración de algún descubrimiento, y esto es atribuida a un matemático griego que se llamaba Arquímedes de Siracusa. Finalmente, hablaré de la suma de números poligonales. Cuando sumamos dos números triangulares, formamos un número cuadrado. Si estos triángulos son iguales, formamos un oblongo. En cuanto a los pentagonales, ya lo había mencionado anteriormente, pero lo repito. Lo vemos de dos formas, una es la suma de un número triangular más un número cuadrado, o la suma de dos números triangulares iguales y el que le sigue. Ya podemos descansar un poco de las matemáticas. Muchísimas gracias por su atención y espero la información haya sido útil. De todas formas, aquí digo las referencias.